Estamos en el país 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 Hello, Fidel Alme Na 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 Capín El perro está ready? Esipa Esipa A ver, esto es lo que me tenía que ver Las gafas Están sucias No, 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 todo Mil veces mejor que si lo sacude o lo otra vez Eso es una pena Muchachos, tú solo quitas la pena de esto Estas tres horas haciéndolo así No, son una pena de pena Un dolor de gaba ese Paño microfibra Sí, yo paso y compro un paquetito Eso lo puedo usar para las gafas Para todo, es mejor que una toalla Eso se le pega todo Esa es la idea de eso En farmacéuticas Tú no puedes usar Para el polvo Tú no puedes usar paños húmedos Tú no puedes usar paños microfibras Porque el paño microfibra Todo se le adhiere A retocarte la cara solamente Y vamos a hacerlo ya Espero que te cheque Espero que te cheque No, no te importa Ella no se va a volver Porque tú estás aquí Despacio La cámara Así Nuevamente, si tú Me vas a poner Me vas a poner de rinta Me vas a poner de rinta Me vas a poner de rinta Tú estás hablando Con quien te dé la gana Obviamente, si yo vengo por aquí Y te toco Te vas a ver Un beso de ustedes Andan todo aquí Y para la familia Y para la familia Y para que tu vengo Y para la familia No, 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 estás dripping. Estás dripping. Estás dripping. Estás viviendo. Como debe ser. Estás cubriendo. Y la cara también. Estás bañando. Mírame, lo tengo en contra. Si quieres, lo puedes. Lo sacamos para el cuerpo. ¿Hace calor? Sí, en verdad que no, es que como me estaba moviendo y cantando, es como que puede. Mira, también tengo pasión. Ajá. Estamos en el party. Yo voy a poner más viajes. Sí. Sí. Está entrando a ser. Vamos al mes. ¿Qué? Vamos al ritmo de esto. Vamos. Al mes. Por favor. Vamos lejos. Vamos. 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 A que a la parte da atrás. Por favor. La mira. No, pero no, como así. No, no. Como así. Esferno a la normal. Asین. A ver. Y tú lo miras a ver como que más. ¿Cuándo dirías? Un, dos, tres. C purpose. A ver. Un, dos, tres. Vamos a ver, tres es bajo el teléfono. O sea, una de Was When. Y ahora nos tenemos un punk El final Yeeeeee Party 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 Mira como se siente Papi chile Es duro Bienvenido 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 Estamos en vivo A que llegué A que llegué Pero coño verdad Que ustedes se entregan Y de momento Así sin esperar En personaje